Pueden ver aquí el amanecer, aquí ya está todo el mundo ya, trabajando fuerte. Este lindo amanecer ya están encofrando allá lo que es la tapia. Por ahí vamos a, esa tapia la vamos a usar para el techo de exportar. Ya estoy aquí sentado esperando que Carlos me haga la mezcla para comenzar repellando arriba ahí los ladrillos esos. Ahí los ladrillos esos, repellar esos ladrillos y esto que queda aquí nada más. Ahí, ya pueden verlo enfrente ya está repellado completo. Dime. Dime. ¿Qué quieres? Sí, como que no. Vamos con el otro. A ver, ¿qué tú quieres que te suba la tabla aquí? Ahí, tú me avisas. Lindo amanecer al sur de la Florida. Van de telera. Van de telera a 70 pesos. Bien, en asuntos de construcciones no hay nada que tú puedas pensar que sea fácil. Mira la complicación que tenemos ahí para poner la pescilla en el baño. Se nos apareció otro cerramento más con jaula de cabilla y todo. Tenemos que tener mucho cuidado porque allá de abajo está la taza, el lavamanos, el tanque. Ya me puse sacos, muchos sacos de vacío, de nylon. Lo que parecía fácil, se nos ha complicado. Yo he pensado dejar todo esto aquí con finos dados. Ahí está. Carlos P. La piqueta. Hay que, Carlos, sacar todo lo que esté congreso y picar con la mínima. Pero bueno, va a valer la pena, va a poder ser una pescilla nueva, que ya llega una pescilla nueva. Va a quedar muy bonita. Dale con calma, Carlos. Ya que esto va a... Ya tenemos acá, acá casi... Todo el cerramento fundido, ya está quedando bueno el cerramento. Ya yo también ya repelle esta parte de arriba. El fondo del andami. Todo lo completito está repellado arriba. Para, pensaba, a ver si puedo darle fino completo al frente. Dejarle fino ya, completamente terminado. La pescilla, muy bonita. La pescilla que se trajo para ponerle al baño. Carlos, no está en el peguolo tuyo, ¿vimos? No pasa, pero esto es ruelo. Cuidado, eso no, porque ten cuidado con todo su mojote ahí. Ya me da la vuelta por el otro lado. Vamos a ver aquí por dentro. Bueno, ya llegó la hora de la merienda. A todo el mundo ya merendando. El buen pan con tomate y aceite. Mira quién tenemos ahí, Carlos Pérez. ¡Beautiful! Está beautiful. Está hermoso, Carlos, ¿eh? Está hermoso. Dice Carlos que está beautiful. El rico pan, tomate y el buen y fresquito. No sé mucho de inglés, Carlos, pero me parece que beautiful quiere decir algo como hermoso o bonito o algo así. No tiene nada que ver con la sabrosura. Es un ritmo. El de Alberto también está, como dice Carlos, yo lo voy a decir en español. Está ahí esperando, está sabroso. Está sabroso. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver un amigo que tenemos aquí. Ya ustedes pueden ver el tosadita de la rosita de maíz. Bien tosadita de la rosita de maíz. Hay que vender un luchador cubano con un saco de rosita de maíz que es un saco de palomitas para conocer para los que es rosita de maíz. Luchando con los otros apañiles sombriando ahí. ¡Seu! Ahí tienen a Seu C. ¡Es Seu! ¡Seu! ¡Qué gran perra cariñosa! Mi amigo, vean cómo está quedando el frente de esta casa. Miren eso. ¡Qué belleza! Miren, yo se lo decía a ustedes. No dejen de ver mis videos hasta el final. Para que ustedes vean la terminación. Mira la terminación de ese frente ya. Miren eso, qué cosa más linda. Ahora vamos a ir. Ahí está el andamio puesto. Estamos ahí poco a poco terminando todo el frente de la casa. Vamos ahora. Agarra este ladito de aquí y darle también. Ya está la tabla puesta. Ustedes pueden ver ahí. Bueno, ahí como pueden apreciar, vean Alberto. Ya. Llegando casi a la mitad de la pared de acá, de la casita de enfrente. Por el frente. Ya dando el fino. Dando los toques finales. A la pared. Bueno, mis amigos. Si les gustan los videos. Calito, Alberto le hace. Haga su comentario. Y recuerde darle su like. Ahí vamos. Cansado, pero ahí vamos. Un saludo, un abrazo. Muy cordial para todos sus amistades. Espero su apoyo, su comentario y su like. Y recuerde, como dice Calito, siempre positivo. Ahí vamos. Te lo digo y te lo cuento. En esta nueva versión. Siempre positivo. Con Calito en acción. Ahí como pueden ver, Alberto. Vaya hermanito. Y ven Carlos Pérez. Vamos a tirar bastante agua a la pared. Porque ese material está bien malo. Está muy contaminado con tierra. Y se guardea un poco. Así que vamos a hacerle. Vamos a mojar bien. Ya vamos a arrepillar todo el frente este. Dando el fino. Para ya terminar lo que es el fino dado completo ya. Y caerle arriba a los pisos. Como miren la persiana que puse aquí en el pasillo. Una quedó. Y la otra persiana. La puse aquí en el baño. Amigos, hoy les quiero promocionar y les quiero sugerir una tienda de ferretería. Hoy está en Tour. Hoy está en Tour, una tienda que les ofrece todo tipo de herramientas. Herramientas eléctricas para trabajo doméstico, trabajo en su casa. También herramientas de jardinería. Todo tipo de ferretería, pinturas. Hoy está en Tour. En el número que les voy a dejar ahí debajo. Llamar a Obel Torres. Obel Torres les ofrecerá más información. Todo aquel amigo, toda aquella persona que vaya a comprar ahí a la tienda de Obel Torres. Tiene un descuento del 10%. Siempre y cuando digas que vas al hombre de Construyendo con Alberto. ¡Ahí vamos! Construyendo con Alberto vino pa' quedarse. Y para ustedes fue que hicimos esta canción. Y a todo aquel que quiera sumarse. Desde mi canal yo le hago la invitación. Construyendo con Alberto vino pa' quedarse. Y para ustedes fue que hicimos esta canción. Y quiero darle gracias a Dios por tanta bendición. Y ahí vamos, y ahí vamos. Y ahí vamos, y ahí vamos. Oye, esto va dedicado a todas esas personas con una forma u otra. Han podido sacarle a su familia adelante. Y con mucho esfuerzo y mucho empeño han podido hacer grandes cosas. Bendiciones para todos ustedes. Actuales V. ¡Ahí vamos! Construyendo con Alberto el sango especial que nunca imaginé. Y lo desgraciado a Dios por darme la fuerza y no perder la fe. Mi querido suscriptor, también doy gracias a usted. Sé que el camino fue largo, sé que fue difícil, pero lo logré. Y ahí vamos, y ahí vamos. Y ahí vamos, y ahí vamos. Bueno, mis amigos, miren, miren. Aquí les enseño ya terminado de frente ya a la casita. Con el fino. Ahí ven Alberto ya dando el toque final. Le ponen manos. Para darle lo que es el partido de la casa, el frente. Se acabó el frente, mis queridos amigos. Se acabó el frente ya, gracias a Dios. Ahí vamos, ahí vamos. El gran chubilante. Y así comienza Alberto. Si les gusta lo que estamos haciendo, suscríbase al canal de Construyendo con Alberto. Y así comienza a Dios por darme la fuerza y no perder 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 la fuerza. Y ahí vamos, y ahí vamos. Y ahí vamos, y ahí vamos.